La crisis climática, migratorias e inflacionarias, junto a la guerra en Ucrania, comprometieron el acceso a productos agrícolas en América Latina y el Caribe en el 2022 y encaminaron la región a un aumento en inseguridad alimentaria y pobreza extrema en zonas rurales. Según un informe especial conjunto revelado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos. La Cepal estima un aumento de la pobreza extrema en 2022, en especial en las zonas rurales. Como pueden ver ahí, la pobreza rural es estructuralmente más alta que la urbana. La brecha es particularmente importante en el caso de la pobreza extrema y su incidencia es en zonas rurales el doble que la urbana. La pobreza extrema está por definición vinculada al hambre y a la inseguridad alimentaria. Mientras la pobreza urbana se esperaba que baje ligeramente en el 2022 debido a la recuperación de empleo e ingresos, la pobreza rural y la extrema, tanto urbana como la rural, van a aumentar según las estimaciones que tenemos. La pobreza extrema alcanzaría 81.8, 82 millones de personas, de las cuales 21.6 millones viven en zonas rurales. Mucho de la pobreza rural se vincula a la agricultura por cuenta propia, que constituye la actividad con menores niveles de ingresos en las zonas rurales en la mayoría de los países. La mayoría de esas explotaciones familiares, que constituyen cerca del 90% del total de explotaciones agropecuarias en América Latina y el Caribe, se enfrenta a limitaciones para su desarrollo productivo, bajo acceso a la tierra, al capital, al crédito, a la asistencia técnica. Pero es ahí, como dijimos, donde se produce la mayor parte de los alimentos que consumimos. Esa categoría de productores produce cerca del 80% de los alimentos consumidos internamente en la región. Entonces, las políticas de apoyo, y por eso es una de nuestras recomendaciones, a la agricultura familiar son estratégicas en la medida en que ayudan a reducir la incertidumbre sobre los alimentos y combaten la pobreza extrema rural. La FAO estima que la inseguridad alimentaria aumentó en América Latina más que el promedio mundial. En el 2021, un 8.6% de la población de la región, 56 millones de personas, se encontraban bajo el umbral de la subalimentación, es decir, padecían de hambre. La FAO estima que la inseguridad alimentaria aumentó en la región más que el promedio mundial. En el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, un informe de la FAO, un informe periódico, la FAO monitorea los temas del hambre y la inseguridad alimentaria a través de tres indicadores, que son los que están allí, la subalimentación, la inseguridad alimentaria severa y la inseguridad alimentaria de severa a moderada. Este gráfico nos presenta para el mundo y para América Latina en el lado derecho en 2014-15 y las observaciones para las mediciones el 19, el 20 y el 21. Entonces, como se puede ver, en 2021, un 8.6% de la población de la región, que son 56 millones de personas, se encuentran bajo el umbral de la subalimentación. Esto, para decirlo más claramente, son 56 millones de personas que padecen de hambre. Eso es lo que significa estar bajo el umbral de la subalimentación. Esta cifra se agrava en el Caribe, donde alcanza el 16.4% de su población, que son 7.2 millones de personas. En América Central son 15 millones y en América del Sur 34 millones de personas. Eso es el hambre. Además, la inseguridad severa, alimentaria severa, se duplicó, que es el segundo indicador que está allí, en América Latina y el Caribe, de 7.5 en 2015 a 14.2 en 2021. Se trata de personas que han pasado un día o más sin comer. Esa es la definición de ese otro indicador. Para Noticias 12, Luisa Centeno.